Se acabó el amor y el sueño que le dio motivos a tu vida El que transformó tu alma de niña a mujer enamorada Que te hizo llorar con desespero, pero te hizo feliz tan solo con verlo Se acabó el amor, ay que lastima, ya no habrá dolor, amor ni nada Ni aquella emoción de esperarlo con el corazón en la mano Ya no volverás a llorar por él, ya no volverás a reír con él Pero nunca volverán a hacerte un daño Ya no te dirán que vives pecando Dile a los demás que ya no soy tu amante Que por fin lograron separarte Pero diles también Que te digan con quién Podrás encontrar El verdadero amor Si tu amante fui yo Perdóname mi amor Me voy pidiendo a Dios que seas feliz Y aunque hoy sea un amor prohibido Nada puede impedir que te siga extrañando Fuiste muy importante en mi vida Fuiste muy importante en mi vida No te voy a olvidar tan fácil Sabes, sé que no lo haré Pero voy a aprender a estar sin ti Y a vivir sin ti Sabiendo que una vez Fuiste mía Y Estuviste aquí Que ya no soy tu amante Que por fin lograron separarte Pero nunca volverán a hacerte un daño Yo Donde tú estés Te amo más